Muy buenos días, 8 de la mañana, nos despertamos con el primer movimiento arancelario clave alrededor de lo que Donald Trump quiere poner encima de la mesa. Ayer había una duda razonable, una duda importante, alrededor de lo que Scott Besson, el nuevo secretario del Tesoro, podía poner encima de la mesa en cuanto a la reducción de la tensión. Hoy, la tensión, por si alguien tenía alguna duda, se ha disparado de una manera radical, después de ver cómo Donald Trump ponía encima de la mesa la batalla contra la inmigración y la batalla contra el fentanilo durante la noche como elemento fundamental. Punto número uno, aranceles adicionales del 10% a China, alrededor de que si no consigue detener la llegada del fentanilo a Estados Unidos, enfrentará aranceles adicionales del 10%. Justo en verano, China había hecho todo un desarrollo para explicarle a Estados Unidos que ya estaba trabajando contra el fentanilo y la administración Biden se felicitó por el buen trabajo. Es insuficiente, no sirve para la administración Trump y, por tanto, ya tiene encima de la mesa china la posibilidad de un 10% de aranceles adicionales generales por culpa del fentanilo. El otro elemento fundamental, por si alguien tenía una duda de que Scott Besson fuera a darle un golpe alrededor del movimiento de reducción de los aranceles, viene con México y con Canadá, donde el aumento adicional de aranceles podría llegar en un 20% si México o Canadá no cierran las fronteras e impiden la inmigración ilegal. Con lo que Donald Trump ha puesto al mercado y ha puesto la fotografía a los analistas donde pensaban que no iba a estar, ayer Scott Besson disparó al mercado viendo una parte de los inversores que Donald Trump iba a ser reducido en el capítulo arancelario, hoy el que tuviera alguna duda de que Scott Besson no va a reducir la presión arancelaria de Donald Trump, seguro que ha perdido toda esperanza. El otro punto fundamental de la mañana viene alrededor de Europa y viene alrededor del movimiento de la guerra de Ucrania y de la escalada. Ayer Boris Pistorius, es decir, el ministro de defensa alemán ponía encima de la mesa que ya no es una guerra local, es una guerra que ha escalado internacionalmente, sobre todo, decía Pistorius, por la llegada de los soldados norcoreanos y de esos mercenarios yemeníes. Pero el mensaje a un lado y a otro de Europa del Este, es decir, Rusia y Europa, es prácticamente calcado. La guerra ha escalado. Escuchen a Pistorius. Presidente Trump, presidente Trump, con una nueva administración de la administración de las nuevas empresas, y se lo mejor se va a hacer. Y de más que más que más estamos en el proceso, más que más. Y de más que más que más que más ¡Gracias! Der russische Krieg gegen die Ukraine ist faktisch, wenn man auf die Beteiligten im Hintergrund oder auch auf dem Schlachtfeld, wenn man sich das anschaut, kein regionaler Konflikt mehr. Er hat eine internationale Dimension bekommen. Putin hat nicht nur 10.000 Soldaten aus Nordkorea ins Land geholt. Putin hat auch Rostem Umarov heute noch einmal bestätigt pro Kopf einmalig 2.000 Euro pro Soldat. Das ist ein zynismus kaum noch zu überbieten und Putin hat weiteres. Er hat eine mittelstreckenraketa eingesetzt auf den ukrainischen Nordnipro. Er hat einen zirr in den Zbola. Er hat 8.05 Uhr. Er hat eine große Herausforderung. sobre todo porque China ya ha contestado también alrededor de que nadie va a ganar la guerra comercial. China le acaba de decir hace apenas unos minutos que nadie va a ganar, le ha dicho Estados Unidos, que nadie va a ganar la guerra comercial. La cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria. Las autoridades antinarcóticos de China y Estados Unidos han reanudado la comunicación regular desde la cumbre de San Francisco, es decir, visita de Xi Jinping a Estados Unidos. La parte china ha notificado a la parte estadounidense el progreso logrado en las operaciones de aplicación de la ley relacionados con los narcóticos de Estados Unidos. China ha respondido a la solicitud de Estados Unidos de verificar pistas sobre ciertos casos y ha tomado medidas. Todo esto demuestra que la idea de que China permite deliberadamente que los precursores de fentanilo ingresen a Estados Unidos es completamente contraria a los hechos y la realidad. China, devolviéndole la fotografía alrededor de lo que ahora mismo una guerra arancelaria, ya le está diciendo nadie ganará una guerra comercial o una guerra arancelaria, es contrario a lo que está diciendo Trump a los hechos, completamente contrario a los hechos y a la realidad. Todo esto demuestra que la idea de que China permite deliberadamente que los precursores del fentanilo ingresen a Estados Unidos es completamente contraria a los hechos y a la realidad. De tal manera en que empieza a poner encima de la mesa China también la cooperación es clave, cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos es de naturaleza mutuamente beneficiosa. Pero el primer golpe, el primer choque, el primer impacto, el primer empuje claro alrededor de la relación entre China y Estados Unidos, época Trump, administración Trump, ha llegado. La fotografía fundamental que recorre todo el mundo esta mañana, lo ven en la siguiente fotografía, es la clave de cómo se estructuran estos aranceles. El mundo Trump promete aranceles del 25% a México y Canadá, hemos dicho antes 20, del 25% a México y Canadá, si no cierran la frontera y del 10% a China, mientras no frene la llegada del fentanilo. El presidente electo, que en 2019 hizo amenazas similares que no llegó a cumplir, dice que será su primera decisión ejecutiva el 20 de enero tras jurar el cargo. Así lo anunciaba Trump en Trust Social, como todo el mundo está preocupado, cientos de personas están cruzando México y Canadá, llevando, dice, el crimen y las drogas a niveles nunca vistos antes, dice Donald Trump en el tuit. Alrededor de cómo el primer punto fundamental de esos aranceles está alrededor, 25% de la fotografía de la inmigración, el otro punto fundamental viene claramente con el movimiento alrededor de China, con lo que llegamos al punto en el que una parte del mercado no quería llegar. Considera que esto es inflacionario y considera que eso lleva a un choque comercial del que todo el mundo quería salir, escapar de él. Fíjense en la siguiente portada, en la siguiente imagen alrededor de cómo a primera hora de la mañana es el elemento fundamental. Reuters, aranceles a China, Canadá, México, China dice que nadie ganará, como han visto en el tuit, pero viene después de un día de subidas fuertes en el mercado porque se pensaba que todo esto nunca iba a suceder, entiéndeme lo de nunca, que se iba a reducir. ¿Por qué? Por la llegada de una persona, esta, Scott Besant, lo van a ver enseguida. Ahora, elemento fundamental, ¿qué significa para los mercados? Aunque hoy tiritan los mercados. La llegada de Scott Besant viene a poner encima de la mesa, dice Raboban, la posibilidad de que algunas operaciones Trump sean diluidas. Primer punto del partido, gana Trump, no Besant. Para quien pensara, no, Besant viene a contrarrestar, lo van a ver, pues vaya a contrarresto. El Tesoro tiene una amplia supervisión en política tributaria, deuda pública, finanzas internacionales, que pone encima de la mesa la llegada de Besant. Un contrapeso a Donald Trump. ¿Pero Trump tiene contrapeso? Acaba de ganar la presidencia, el Senado, el Congreso. ¿Pero qué contrapeso tiene Trump? El mercado ayer jugaba que Scott Besant es el contrapeso. A que una parte de las élites habían colocado a Scott Besant para precisamente hacerle contrapeso a Trump. ¿Pero qué contrapeso? Se acaba de ganar todo en Estados Unidos. Si viene sin cadena, como Pantani subiendo el turmalet, ¿pero qué contrapeso? Bueno, presionará para que Trump considere un enfoque más suave de los aranceles. Le ha durado 15 horas. Retire la regulación para impulsar el crecimiento económico y apunte a una reducción del gasto deficitario. Pues igual es un buen día para dimitir sin haber llegado, si esto es lo que quiere. Ha abogado, además, por una llamada al objetivo del 3-3-3. Déficit al 3% para 2028, crecimiento del 3% y 3 millones de barriles nuevos de petróleo al día. Besant es un candidato, sobre todo, dice Wall Street, de manos seguras. Varios informes ayer utilizaban este término, manos seguras. Y además ha sido un defensor de la aceptación del entorno de Trump, de la industria de las criptomonedas. Pero, ojo a la fotografía. Esto es lo que creía ayer el mercado. La fotografía de hoy, de lo que ha visto el mercado, es completamente diferente. Completamente diferente. Alrededor de un Scott Besson que viene a contrapesar no sabemos qué. No sabemos qué, pero primer punto del partido y ya lo ha perdido. Primer punto, partido de tenis, se inicia, empiecen, saca, ya está. Ace, directo, Scott Besson, que viene a darle ese contrapeso que quiere el mercado, va a tener trabajo. Va a tener trabajo. Pero fíjense toda la fotografía. Lo primero que viene a poner, lo primero que se acaba de caer. El entorno arancelario. Vayámonos al otro punto fundamental del día, que viene alrededor de lo que está planteando Pistorius. Esto ha escalado a una guerra regional. Y si esto escala a una guerra regional, hay una pregunta en varios informes. Durante el último día que plantea, ¿puede Europa defenderse sin Estados Unidos? ¿Puede Europa de verdad contraponer una industria de la defensa que se le ha destrozado en las últimas décadas? Que se ha pensado o planteado por parte de las élites. No sabemos cuál era la razón, aunque la podemos intuir. No es necesaria una industria de defensa. Le hemos comentado mucho en el programa. Iban los militares a una feria de captación de empleo. Y iban allí la izquierda a decirle, fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Y ahora está la izquierda diciendo, volved, volved, volved. ¿Por qué? Porque una parte del error de Europa viene en el desmantelamiento de la industria. Van a ver en los siguientes puntos el elemento fundamental. Lo que pasa es que esto es un balanceo continuo, un péndulo, entre unas élites que piden que Europa tiene que defenderse sola y unas élites que dicen, no te preocupes, papá de Estados Unidos. No te preocupes, Plan Marshall. No te preocupes que llegamos en el rescate de Europa para la guerra de Ucrania. No te preocupes que ponemos toda la ayuda necesaria para que tu industria trabaje en pequeños componentes de nuestros aviones. ¿Pero cuál es el problema? No, tenemos una industria competitiva. ¿Puede defenderse Europa sin Estados Unidos? La inteligencia militar de Reino Unido, entendiendo Europa más la extensión de Reino Unido, advierte que el ejército ruso podría salir de la guerra más fuerte de lo que es hoy. Por lo que hay que hacerse tres preguntas. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer primero? ¿Cuánto va a costar? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer primero? ¿Cuánto va a costar? A partir de ahí, cosas como las reservas de municiones, que aquí era como, bueno, si no tienes balas, ¿qué vas a hacer? Pero como no les da para más, porque los que ahora están en el entorno de subir el presupuesto son los que decían, no, 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 inversión en defensa, no, 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 no. Starmer, ¿qué ha dicho en las últimas horas? Reino Unido, laborista, izquierda, vamos a llegar al 2,5%. ¿Puedo preguntar? Sí, pregunte usted, ¿cuándo llegará usted al 2,5% del presupuesto para defensa? Siguiente pregunta. Oiga, 2025, 2028, 2040, 2035, ¿cuándo va a llegar usted al 2,5%? ¿Puedo volver a repreguntar? Sí, vuelve a repreguntar. Esa es la pregunta. No, 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 no. Siguiente pregunta. ¿Por qué? No tiene ni idea. 2,5% y por dónde empiezas, qué hacer, qué hacer primero, cuánto te va a costar, dónde está el plan, dónde está la industria europea. Cosas como las reservas de municiones, el transporte, la logística, lo que realmente importa, Europa no lo tiene. Europa no lo tiene preparado. Para que se hagan una idea, aviones de carga C-17, 340 millones cada uno. Ah, que se piensan que es comprarse a Mbappé. No, no, es comprarse a tres Mbappés. Pero, no, es que, pero es que, ¿cuánto dinero tenemos para poner? Y luego, ¿están dispuestas las élites europeas a llevarle a la ciudadanía el problema de que hay que elegir entre mantequilla y tanques, tanques y mantequilla? ¿Están dispuestas las élites europeas a decirle a los ciudadanos que van a resentirse los servicios de educación, los servicios de sanidad, que van a resentirse las pensiones porque es existencial la necesidad de la defensa? ¿Van a notar que donde antes le atendían en seis meses le van a atender en un año y medio? ¿Están dispuestas las élites a plantearle eso a la generación Netflix, a la generación que ya no ve ni las noticias, a la generación que solo va de serie en serie, de oca en oca y tiro por ti que me toca, de serie en serie y tiro porque tengo que seguir viendo series, porque no quiero ver el mundo real que tenemos aquí delante y que nos intentan esconder las élites poniéndonos simplemente ahí, algo para frenar, algo para no poder ver la realidad 1984 en estado puro, ¿van a ser capaces de plantearle esta pregunta a la opinión pública? Sánchez, Macron, Meloni, Scholz, el tiempo que le quede, ¿van a atreverse a ir a la opinión pública a decirle va usted a tener que renunciar a servicios de sanidad, a servicios de educación, vamos a tener que perder una generación en muchos aspectos para poner miles de millones en nuestra defensa porque hemos sido unos cazurros y desmantelamos todo el sistema de defensa y no tenemos una política común y no sabemos ni cuándo vamos a llegar a dos, dos y medio determinados países como España. ¿Cuál es el problema de Europa? El problema de todo es que somos burocracia en estado puro, da igual que hables de motor, da igual que hables de agricultura, da igual que hables de política fiscal, da igual que hables de sistema bancario, da igual que hables de defensa, el problema es la ineficiencia, ¿de qué? de la fragmentación de la industria de defensa en Europa. Es el problema fundamental, unido a dos más, el problema de la falta de liderazgo de Estados Unidos si se pierde el liderazgo de Estados Unidos, oiga, tengo, ¿quién ha sido siempre el general de la OTAN? ¿De dónde ha venido? ¿De qué país ha venido? Ahora es Rob Power, ¿quién? ¿De dónde viene? De Estados Unidos, ¿por qué? Porque Estados Unidos ni se fía de dejarnos que ponemos los europeos allá un militar, y no porque no tengamos buenos militares, sino porque Estados Unidos sabe que quiere el liderazgo de la OTAN, ¿por qué? Parece evidente, por lo que nos despertamos otra vez en una fotografía clara en la que Trump ya va al choque, pero el choque para Europa, aparte del arancelario, es este, es este. Les recuerdo, les recuerdo, les recuerdo que Donald Trump dijo antes de la campaña electoral que animaba a Rusia a atacar a aquellos países de la OTAN que no llegaran al 2% del presupuesto en defensa. ¡Búsquenlo en la hemeroteca! Les recuerdo lo que decía Donald Trump, animaba directamente a Rusia a atacar a países que no gastaran el 2% en defensa. Y Trump está llegando como un camión, miren, en Canadá, en México y en China, como lo han vivido ya esta noche, arancelariamente. ¿Cómo viene? Pues el golpe de Europa es sobre todo este. Hoy G7. Vamos a ver cuál es el mensaje de Europa. El otro punto fundamental es la financiación. Si los Estados Unidos no hicieran ninguna contribución, ninguna, ¿eh? Ninguna. Y los europeos no estuvieran gastando del 3 al 4%, España no llega ni al 2, ¿eh? España no llega ni al 2. Les repito, si los Estados Unidos dejaran de hacer contribuciones, no hicieran ninguna contribución, y los europeos no estuvieran gastando del 3 al 4% del PIB, del PIB, del PIB, en defensa, Europa estaría corriendo un riesgo sustancial contra Rusia. Informe de las últimas horas alrededor de si Europa puede defenderse en Estados Unidos, que entre otros está moviendo McKinsey. Si Europa no hiciera ninguna, si Estados Unidos no hiciera ninguna contribución y Europa no hiciera entre el 3 y el 4% de ese PIB en defensa, el riesgo con Rusia es enorme. Miren el siguiente gráfico, porque el problema es la ineficiencia, la fragmentación, el problema es Europa. Gráfico de McKinsey en un informe espectacular alrededor de que Europa tiene 5 veces más sistemas de armas que Estados Unidos en todas estas categorías. Es un cachondeo, es el cachondeo europeo. Cada uno, oiga, ¿qué querían hacer los políticos en España? Pues cada uno tener su aeropuerto, porque ni nada tenía un aeropuerto, no era un político de prestigio. Ya, pero es que no va a ir nadie a tu aeropuerto, y a mí qué más me da, tú construye el aeropuerto, ¿y quién lo paga la caja de ahorros? La caja de ahorros quebrada. No, pero yo quiero ser un político de primer nivel, quiero inaugurar mi aeropuerto, pues cómpratelo de Lego. No, 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 lo quiero y que me lo paguen la caja de ahorros, ¿y por qué no te vas a tu casa? No, porque me han votado, no te han votado para ser el idiota, te han votado para gobernar. No, pero yo quiero mi aeropuerto, esto lo vivimos en España. Yo quiero mi aeropuerto, pero tu aeropuerto no lo va a visitar nadie, pero mira si hay terreno ya, y también hay terreno para otras cosas y no lo haces, pero toma aeropuerto, toma caja quebrada, toma político, camino a la cárcel. Pues bueno, el parecido viene con nuestras élites a nivel de defensa. Nadie quiere tener una industria fuerte, pero todos queremos tener partes. Miren, porque el gráfico es para acoger a Wonder Legend, sentarla aquí y decirle, ¿qué cojones hacéis? ¿Pero qué hacéis? Pero no veis McKinsey, dice, diferentes sistemas en servicio desde 2022. Los Estados Unidos tienen un sistema, un sistema de tanques, uno. Nosotros tenemos 15. Dice, pero esto es como si en Europa hubiese diferente ancho de vía del tren, porque cada uno quiere tener su vía del tren diferente. Esto es Europa, un cachondeo. Tienen toda la parte de vehículos armados para la batalla. Tres Estados Unidos, 23 Europa. Toda la parte de lanzamiento, sobre todo de misiles. Dos Estados Unidos, 27 Europa. Aviones Fighter, siete Estados Unidos, 20 modelos distintos Europa. Helicópteros de ataque, aquí no salimos tan mal, ¿eh? Dos Estados Unidos, cuatro, el doble nosotros. Misiles antiaéreos, cuatro Estados Unidos, 12 Europa. Misiles de aire, Estados Unidos, tres. Nosotros, 13. Fragatas y destructores, cuatro Estados Unidos. Nosotros, la friolera de 26. Submarinos nucleares, cuatro ellos, cinco nosotros, y porque no hemos tenido más dinero para hacer más. Torpedos, dos ellos, 17 nosotros. 32 sistemas diferentes armamentísticos de defensa a Estados Unidos. 172 Europa. Y aún saldrá alguien de la comisión diciendo somos el país con más sistemas de defensa en el mundo. Lo dirán de positivo. Pero esto es un cachondeo. Esto es Europa, el cachondeo de Europa. Este gráfico de McKinsey refleja el desastre europeo. El desastre. Y no que no fuera avisado. Vamos a retrotraernos a Kennedy, no a Robert, a John Fitzgerald. Miren esta declaración en la que ya en la década de los 60 le decía Kennedy al Consejo de Seguridad Nacional. ¿Por qué debemos tener, por qué deberíamos tener en Europa suministros adecuados para luchar durante 90 días cuando las fuerzas europeas solo tienen suficientes suministros para luchar por dos días? Que no se crean que es de ahora. Que lo de las élites europeas, desastre, viene de lejos. Y que eso interesa a Estados Unidos. Porque esto es un péndulo. Kennedy dice eso, el siguiente que viene dice échenle ayuda y que no se llenen de armas. ¿Por qué? Porque el complejo militar estadounidense lo que quiere es que las armas europeas no se hagan en Europa, sino que se hagan en Estados Unidos. Y cuando te llega la guerra de Ucrania dicen yo la quiero hacer en Europa, pero no me da tiempo. ¿Qué hago? Papá, Estados Unidos, me hacen las armas y todos los pedidos para allá y las empresas de la industria estadounidense hacia arriba. Y las europeas, para abajo. ¿Por qué? Porque somos un desastre. Somos un auténtico desastre. Y nos lo llevan diciendo desde los años 60. Pero ustedes quieren hacer algo que tienen suministros para dos días. ¿Lo hemos arreglado? No. ¿Y por qué no lo hemos arreglado? Porque siempre pensamos que Estados Unidos vendrá a sacarnos de nuestros problemas. Ahora llega Trump y dice oiga, ¿y usted no es mayorcico ya? Sí, pero me gusta que me sigas vistiendo todas las mañanas. Hombre, tienes 44 años. Dijo yo que que tu mamá te siga poniendo los calcetines por la mañana tenía sentido con 11 años. Pero con 44 no, ¿te puedes vestir? Pues eso es lo que Trump, metafóricamente, le está diciendo a Europa. Oiga, que usted tiene un sistema de bienestar fantástico, que nos encanta ir a las playas europeas a pasarlo bien en la Costa Azul, en el Mediterráneo, en Andalucía y demás, pero no a costa de que nosotros tengamos que ponerle todo el mortero de dinero ahí encima de la mesa para su defensa. Y no es nuevo. Y sin embargo, le estamos diciendo a Estados Unidos oye, en el capítulo de la guerra de Ucrania tú tienes que dar un apoyo mayor. Y Trump le está diciendo pero, a ver, a ver, keep calm. ¿Estás poniendo tu presupuesto del 2% que dijimos en la OTAN? ¡Sánchez! Y Sánchez escondió ahí debajo de la mesa. ¿Dónde está Sánchez? ¿Dónde está Sánchez? No está Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? No está Sánchez. ¿Dónde está Sánchez? ¿En el Falcon? No, ¿dónde está Sánchez? Sánchez no contesta. ¿Por qué? Tiene que poner el 2% y está haciendo el moñas. Que si esto, que si lo otro, ahora gastamos, ahora esto, ahora lo otro. Que póngase el 2%. No, es que entonces tengo que... ¡Claro! Es que es muy bonito ir de chulillo cuando no tienes que poner el dinero. Bueno, bueno, Sol ayer volvió a poner encima de la mesa Alemania la fotografía alrededor del apoyo a Ucrania. Escúchale. Niemand, der sein Kreuz in einer Wahlkabine bei der letzten Bundestagswahl gemacht hat, hat wahrscheinlich wirklich im Kopf gehabt, was für ein furchtbarer, brutaler Krieg in Europa ausbrechen wird. Dass Russland, die Ukraine überfällt, das größte Land Europas, das zweitgrößte Land, um sich dieses Land untertan zu machen, um Teile des Landes oder ganze Teile des Landes sich dem eigenen Land Russland einzuverleiden. Und es war sich wichtig, dass wir, dass diese Regierung alles dafür getan hat, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird. Deutschland ist der wichtigste und umfassendste Unterstützer der Ukraine in Europa und wird es bleiben. Wir sind das Land, das die Ukraine wirklich immer wieder unterstützt und nicht alleine lässt in ihrem Abwehrkampf für Freiheit und Demokratie und die souveränität des eigenen Landes, darauf können sich alle verlassen. ¿Y para qué va a servir RUTE? Pues RUTE, secretario general nuevo de la OTAN, va a servir para movilizar a los europeos. Es el comercial, el ventas de la compañía. El ventas de la compañía en la OTAN es RUTE. ¿Y a qué le ha mandado el jefe Trump a RUTE el domingo en Mar-a-Lago? Que se vaya a Europa y que empiece a decir, dinerito como este, ponerlo 2%. Y RUTE, que es el ventas, es el comercial de la compañía, entiendan metafóricamente, pero en una compañía sería el ventas, sería el comercial. Viene a Europa a decir, hay que poner más dinero para armas, que es el mensaje que le ha dicho el jefe, que es Donald Trump. Escuchen a RUTE. ¡Suscríbete a nuestro interés y defensa aún más fuerte! De más que tenemos en defensa, más que reducamos el riesgo de futuro conflicto. Y tú tienes un rol clave para jugar. Te cuento a todos ustedes como parlamentarios para persuadar a sus gobiernos y a sus ciudadanos a apoyar de más grande defensa. Porque tenemos un derecho a asegurarse de que nos proteger a nuestras naciones, personas y valores. Y seguridad no viene para libre. En NATO, nos comprometemos a acelerar el crecimiento de la defensa industrial capacidad y producción directamente a través de la alianza. Esto es un esfuerzo y nuestra defensa industrias en Norteamérica y Europa están profundamente intercambiados. Por eso debemos evitar cualquier nuevo protegerismo. Solo aumentará los costes y reducir la innovación. En la Ucrania, NATO y los alianos están proporcionando crítica apoyo para ayudar a la Ucrania a luchar contra la libertad. Sua seguridad es nuestra seguridad. El más apoyo que nos proporcionamos, más tarde el trabajo puede terminar. El más fuerte la Ucrania está en la batalla, el más fuerte la Ucrania está en la negociación. Y no puede haber real seguridad. Y ahí está la fotografía que le pone Rute, sobre todo a los países europeos. Hay que poner más dinero. 8 y 30 de la mañana, última hora, alrededor de las relaciones o de la tensión China-Estados Unidos. Aviones de la séptima flota de la Armada de Estados Unidos estarían transitando a estas horas en el estrecho de Taiwán. Lo habrían hecho, o lo están haciendo este, 26 de noviembre. Aviones de la séptima flota de la Armada de Estados Unidos estarían transitando, según las grandes agencias internacionales, el estrecho de Taiwán. Marcando el camino de la tensión entre China y Estados Unidos también esta misma mañana, después del movimiento arancelario que llevamos viendo desde el inicio de la programación de negocios aquí en Business Connection. El otro punto fundamental viene de lo que ha dicho también el representante de Rusia en la ONU. Alrededor de las sanciones, ¿qué puede estar provocando? Y sobre todo, esas sanciones unilaterales, ¿cuál es el camino que llevan? Escúchenle. A la población civil, el derecho al desarrollo y condiciones de vida dignas. Vulneran libertades fundamentales y de derechos humanos que las normas internacionalmente reconocidas del derecho internacional. Además, socavan todo el sistema internacional comercial y socavan también el principio de la justa competencia. No hay que ir muy lejos para encontrar ejemplos. Basta con ver la situación en Venezuela, en Siria, en Cuba, en Irán, en Nicaragua. Y las sanciones unilaterales contra dirigentes y empresas de la República Srebska en Bosnia. Estas imposiciones unilaterales obstruyen transacciones comerciales, exportaciones, importaciones, incluso cuando se necesitan para programas humanitarios y constituyen un límite para la adquisición de bienes y servicios como medicamentos, alimentos, tecnologías que se necesitan para el mantenimiento del bienestar de la sociedad. En términos prácticos, se trata de un mecanismo que causa un castigo colectivo a civiles. Ante estas circunstancias, las organizaciones humanitarias se ven obligadas una y otra vez a modificar sus planes si no es que los abandonan totalmente. Si se tratan de evadir las sanciones para poder entregar bienes fundamentales para los ciudadanos, se corre el riesgo de que terminen en la lista de sanciones, lo cual puede desembocar en enjuiciamientos civiles si no es que penales. Y a raíz de todo lo anterior, las organizaciones humanitarias se ven obligadas a actuar en una zona gris en donde puede que sus acciones se malinterpreten, lo cual exacerba aún más el proceso de dar una respuesta humanitaria. 8 y 32 de la mañana, el punto fundamental también viene esta mañana alrededor de esta última hora, la Unión Europea acaba de anunciar que va a sancionar varias compañías chinas que habrían ayudado al entorno de la aviación rusa en la guerra de Ucrania. A través de acuerdos que habrían tenido para ayudar precisamente a Rusia en la guerra. La Unión Europea propone no solo las sanciones a distintos buques que estarían ayudando a la flota fantasma de Putin y ha anunciado que va a intentar ampliarlo, sino que también propone sancionar a empresas chinas que estarían ayudando a Rusia. Nalena Borbock también hablaba del alto fuego en el Líbano que ya parece que tenemos encima de la mesa. Macron y Biden parece que lo van a anunciar esta misma mañana. Escuchen a Nalena Borbock. Nalena Borbock. Nalena Borbock. Además, con este especie de menú a la carta que es la orden de arresto de la Corte Penal Internacional. Si me cae a uno que está muy cerca de mí, no lo reconozco, sino aplíquenla de manera urgente y todo lo fuerte que puedan. Estamos viendo el cinismo otra vez alrededor de a quién le ponen, en este caso con las órdenes de arresto de la Corte Penal Internacional, el mochuelo de la orden. Si se lo ponen a Netanyahu, no me creo la orden de arresto. Si se lo ponen a Putin, ejecuten rápido la orden de arresto. Que no pueda viajar, que sea un paria. Llega la orden a Gallant y a Netanyahu. Gallant, ya lo vimos ayer, irá el domingo a Washington. ¿Qué dice Miller alrededor de, acerca de, oiga, van a hacer cumplir la orden de arresto de la Corte Penal Internacional? Escuchen. Esto no es una asesión que hemos hecho, y les diré que hemos sido claros que, uno, no creemos que la ICC tenga jurisdicción en este tema, y dos, que hemos tenido preocupaciones reales sobre este procedimiento en su propio, basado fundamentalmente en las reglas de la Corte, que esto es suposo ser un Corte de jurisdicción limitada, basado en las reglas de complementariedad, cuando hay países que tienen investigaciones y sabemos que Israel tiene cientos de investigaciones abiertas sobre violaciones de la ley humanitaria internacional o violaciones de la Corte de conducta de IDF, que la ICC supone ser un Corte de Resorto después de que esas investigaciones se han procedido, y hemos visto que ellos tomarlo en otros casos. 8 y 35 de la mañana, claves del día. Pistorius, Alemania, lo han escuchado al inicio, la guerra de Rusia contra Ucrenia ya no es un conflicto regional, sino que ha alcanzado una dimensión internacional. ¿Dónde está el presupuesto? Show me the money. Pero es la pregunta fundamental a Pistorius. ¿Dónde está el presupuesto? ¿Dónde está el dinero? ¿Cómo está la defensa europea para un conflicto que ya ha alcanzado la dimensión internacional y que está a las puertas de Europa? Alto funcionario militar Rob Bauer de la OTAN insta a las empresas a estar preparadas para un escenario de guerra y ajustar sus líneas de producción. ¡Hala! Y lo suelta ahí. Lo que está planteando es, estamos en un entorno donde todo el movimiento empresarial, donde toda la producción debería orientarse al entorno de poder, ajustarse a un entorno de guerra. Pues necesitamos explicación de esto. ¿Estamos en guerra acaso? ¿Ven la guerra ya en Europa en los próximos dos años? ¿Ven la guerra en los próximos seis meses? ¿Pero cómo suelta esto? El alto funcionario militar de la OTAN insta a las empresas a estar preparadas para un escenario de guerra le hago tornillos, pues lo va a hacer para la guerra y para ajustar las líneas de producción. ¿Qué línea de producción va a ajustar? Pero que yo hago tornillos. Pues ajustala. ¿Por qué? Porque está planteando sobre todo un estrangulamiento de determinadas cadenas de suministro y lo que plantea es que ahora mismo lo que hay que plantearse o lo que deben plantearse los empresarios es que es un momento prebélico en el que las inversiones y la orientación de la cadena de producción debe ir al escenario en el que haya estallado un entorno bélico. ¿Cómo se quedan? Como dicen, es que alertan a la gente. No, alertan a la gente ellos. Un alto funcionario militar de la OTAN insta a las empresas a estar preparadas para un escenario de guerra y ajustar las líneas de producción. Pero si estamos en guerra, ¿entonces qué hacemos gastando en chorradas? Gasten todo en guerra. Estamos en la misma de siempre, con Europa. Besant. Ayer, dólar débil, bonos del tesoro recuperándose por el nombramiento de Scott Besant, alivio a los temores arancelarios. Eso ha durado lo mismo que un caramelo en la puerta a un colegio. Hasta que ha llegado Trump y ha dicho, aranceles, aranceles y aranceles. Entonces, vayámonos al mercado a ver qué hace hoy post Besant y ahora mismo es un tuit también de Elon Musk que es muy llamativo al respecto. No sabemos si han traído a Besant para divertirse. Di algo. No. Di algo. No. Di algo. No, como niños pequeños. Di algo. ¿Quiero hacer? No, no, no. ¿Es que quiero? No, no, no. ¿Pero entonces para qué he venido? Para reírnos de ti. Es que ha durado 10 horas. SP500. Scott Besant. Cero. Cae 0,11. 5.995. La ilusión Besant. Se acabó la ilusión Besant. 0,03. Nasdaq 100. 20.820. Hoy cuando tenemos actas de la Reserva Federal. Tenemos, fíjense, decíamos, no, bonos y petróleo. Bonos y diferenciales. Y bonos. Vayamos a lo que están haciendo los diferenciales. Hay dos años. Subir otra vez. 0,05. Diez años. 0,49. ¿Qué es lo que tenemos? Otra vez desinvertida la curva. Sobre la alegría de ayer vimos invertirse la curva del 2 años y del 10 años. Hoy lo tenemos otra vez desinvertidos. 4,27. 4,29. ¿Por qué? Si Besant no va a tener fuerza, ¿dónde van los tipos, sobre todo en el medio plazo? 4,5 o 5%. Entonces, ¿qué hacen ahí? Esperar. Esperar señales. Bueno, allí tuvieron señales. Hoy tienen las contrarias. Luego tenemos, fíjense, el dólar. Que ayer decíamos, no, es que ya, esto es la solución para el euro. Toma solución para el euro. 107, subida del 0,25. Euro dólar, 0,12 de caída. 1,04. Si miráramos, que no lo tenemos en la lista, el yuan contra el dólar en el movimiento cambiario que tenemos, pues se está metiendo un batacazo descomunal. ¿Por qué? ¿Dónde han ido las sanciones? ¿Dónde han ido los aranceles? Perdón, no sanciones. Los aranceles a China, a Canadá y a México. Pero fotografía colateral de Europa, que es el siguiente en venir en la lista. 1,048, dólar otra vez arriba. Y el otro no, Besant viene a apoyar el mundo cripto. Bitcoin. Un éxito el hombre. 93.812, subida hoy del 0,84. Les recuerdo que la noche del sábado al domingo estábamos en 99.500. ¿Qué ha pasado desde entonces? Besant. Mira, Besant. Besant venía a arreglarlo todo. 8.40 de la mañana. Este tuit de Elon Musk alrededor de Besant marca un poco el camino de lo que les estoy contando. Oiga, ¿se toman en serio esto o no? Dice, sería interesante escuchar a más personas... Esto es de hace unos días ya, de plena movimiento de salida de las urnas. Sería interesante escuchar a más personas opinar sobre esto para que Donald Trump considere sus comentarios... No, el tuit. Ahora. Considere sus comentarios. En mi opinión, Besant es una opción que se mantiene como siempre. Mientras que Howard Lutnik en realidad generará un cambio. La tendencia actual a seguir haciendo negocios está llevando a Estados Unidos a la bancarrota. Es decir, Besant. Por lo que necesitamos un cambio de un modo u otro. Lutnik. ¿No venía Elon Musk a marcar el camino? Trump. Besant. Este cachondeo, ¿quién lo ha montado? ¿Quién lo ha montado? ¿Quién lo ha montado este cachondeo? Del Upper East Side. Están ahí todos. De fiesta. ¿Pero esto qué es? Elon Musk. Que supone que viene de asesor. Aparte de la motosierra. Dice, sería importante escuchar a más personas que le digan a Donald Trump que reconsidere sus comentarios. En mi opinión, Besant es una opción que se mantiene en plan como siempre. Los negocios de siempre. Mientras que Lutnik en realidad generará un cambio. La tendencia actual a seguir haciendo negocios como están ahora está llevando a Estados Unidos a la bancarrota. Es decir, el formato Besant. Por lo que necesitamos un cambio de un modo a otro. ¿A quién han puesto? A Lutnik que quería Elon Musk. O a Besant que no sabemos quién le quería. A Besant. ¿Pero qué hacen? ¿Se están contagiando de Europa o qué? Miren el siguiente tuit. Alrededor de esa fotografía de Besant. En el que Kyle Levin dice que Scott Besant está mucho más calificado que Howard Lutnik. Para dirigir el tesoro de los Estados Unidos. Scott entiende los mercados, la economía, las personas, la geopolítica. Vamos, es todo poderoso. Mejor que cualquier otra persona con la que haya interactuado. Los mercados ya han previsto la elección de Besant. Lutnik no es la respuesta de Trump. Llega Besant. El mercado lo celebra. Llega al día siguiente. Nos levantamos por la mañana. Ellos todavía están durmiendo. Y ¡boom! Batacazo. No de caída del mercado, sino cambio de perspectiva. Besant sí, pero como yo quiera. Claves del mundo en guerra. En un día muy marcado por Besant, 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 Besant. Rusia dice que el círculo más cercano de Trump estaría hablando ya de un posible acuerdo de paz para Ucrania. Por lo que se nos va acercando que ese grupo cercano a Trump está moviendo ya rápido el avispero para intentar buscar una solución de paz incluso antes del 20, como dijo Matt Wolf el fin de semana. Zelensky admite la difícil situación de Donetsk, dice especialmente en la zona de Kurayove, y Estados Unidos denuncia el supuesto uso de gas prohibido por Moscú en Ucrania. Uso de gas que no estaría en el entorno, o que no estaría aceptado en el entorno de la guerra. Alemania estaría desarrollando un plan de protección civil para emergencias ante la falta de búnkeres. Luego dicen que la gente alerta a la ciudadanía, les repito, lo que está haciendo Alemania, desarrolla un plan de protección civil para emergencias ante la falta de búnkeres. E Israel acuerda un alto al fuego, que parece que va a ser anunciado ya esta mañana por Biden y por Macron, con Hezbala en el Líbano. Miren la siguiente fotografía, la siguiente imagen, Reuters, el principal funcionario de la OTAN, se lo decíamos antes, pide a los líderes empresariales que se preparen para el escenario de guerra. Cada vez que habla sube el pan. Reuters, Rob Bauer, el principal funcionario de la OTAN, pide a los líderes empresariales que se preparen para el escenario de guerra, sin alarmar a la gente. Miren la siguiente imagen alrededor de The Telegraph, como Alemania dice, The Telegraph planea convertir edificios públicos en refugios contra bombarderos. Estamos en guerra, pero es inminente la guerra, pero se ve en el corto plazo la guerra, pero se ve en el medio plazo la guerra. ¿Alguien puede explicar algo? The Telegraph, Alemania planea convertir edificios públicos en refugios contra bombarderos. Los crecientes temores de la guerra con Rusia llevan a los políticos a mirar a los edificios públicos que podrían usarse como búnkeres. Pero, ¿en qué momento no nos han contado esto? Es decir, ¿estamos en este escenario? ¿Estamos ya en este escenario? The Telegraph, ¿eh? The Telegraph, ¿eh? Alemania planea convertir edificios públicos en refugios contra bombarderos. Miren la siguiente imagen alrededor de cómo el G7, reunido, hoy vamos a seguir viendo esas imágenes del G7, estaría listo para aumentar la presión sobre China por el apoyo ruso. Hoy hemos visto cómo Europa, lo hemos contado ya en última hora, de qué manera vemos cómo Europa ya le ha puesto sanciones a varias empresas chinas por haber colaborado, por haber apoyado a Rusia en la guerra de Ucrania. Un primer borrador del G7 de conclusiones indica un tono más fuerte sobre China. Miren la siguiente imagen donde se ha ido todo el grupúsculo de la izquierda. Blue Sky estaría violando, empiezan bien, las reglas sobre la divulgación de información en la Unión Europea. ¿Qué es lo que nos dicen? ¿Cuántos usuarios tienen? Vamos, razón fundamental por la que detuvieron al de Telegram. Blue Sky viola las reglas sobre la divulgación de información, dice la Unión Europea. Ahí se han ido todos y ahora resulta que vamos a ver el lío que tiene Blue Sky. La plataforma de redes sociales ha crecido en el éxodo de X de Elon Musk, pero está acusada de no declarar el número de usuarios. Vamos a ver si toma alguna decisión Europa sobre que Blue Sky no dé información sobre el número de usuarios que tiene. Miren esta siguiente imagen, esta siguiente diapositiva alrededor de lo que también se va moviendo. Ayer lo resumía muy bien Wall Street Maverick. Alrededor del cabreo que se pilló el CEO de Axios. Miren la siguiente diapositiva que lo vamos a ver en español. Alrededor de cómo Elon Musk es una sustitución de los medios tradicionales. Y él dice no, 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 no. Van de Heij de Axios se lanza, el CEO de Axios, a despotricar contra Elon Musk. Que les dijo a los usuarios de X, ahora ustedes son los medios de comunicación. Y él, bueno, se puso como una moto, lo pueden ver en redes sociales. Mi mensaje a Elon Musk es una tontería. Ustedes no son los medios. Están sucediendo dos cosas, dice Wall Street Maverick, provocando a Jim van de Heij. Uno, los medios tradicionales están perdiendo la audiencia. Sus ingresos están disminuyendo. Su modelo de negocio está fallando. Están furiosos porque los usuarios de X, con una audiencia mucho mayor, pueden destruir fácilmente las narrativas falsas que los medios de noticias, noticias tradicionales, promueven. Antes a la gente como Jim van de Heij se le daba bien saber qué era noticia y cuáles eran los hechos. Pero perdieron la credibilidad tras años de mentiras. Ahora con gente en Twitter, en X, que puede exponer las mentiras, se están volviendo locos. Solo tienen que ver el vídeo. Se pone como una moto. Pero como una moto. Y vayamos a Argentina. Portada del Economista o noticia del Economista alrededor como el petróleo y Millen logran un vuelto histórico en la balanza energética. Argentina registra el mayor superávit en 17 años. Argentina registra el mayor superávit en 17 años. Miren la siguiente portada alrededor de los concursos aquí en España, de los concursos de acreedores. Los concursos baten, de acreedores, baten récord en España pese al fuerte avance del Producto Interior Bruto. Algo no cuadra. Y algo tampoco cuadra con lo de ayer de Feijó que se fue de fiesta con los de UGT. Entiéndanme, a su congreso a lanzar bromas. Se pensaba que estaba en el Club de la Comedia, pero estaba en el congreso de UGT. Él mismo dijo que no le habían votado. Adivinen cuántos de los que no le han votado le van a votar después de la broma de ayer. Feijó y Partido Popular en Estado Puro. Escúchenle. De vuelta a Madrid, pues, como la mayoría de ustedes no me votaron, no pude ser presidente del gobierno. Y en consecuencia he conocido a Pepe Álvarez. He conocido a Pepe Álvarez, no he podido firmar con él nada. Pero sí hemos tenido charlas muy interesantes, muy edificantes, al menos para mí. Le hace una gracia a los votantes del Partido Popular que ven ahora a Pedro Sánchez gobernar. Que gaste este tipo de bromitas. ¡Ay! Es que como no me votaron, no pude ganar. ¡Ja! 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 Bueno, están todos los votantes de derechas españoles ahora mismo rompiéndose la caja a reírse. Que hemos descubierto el lado gracioso de Alberto Núñez Feijó. Pero qué bromista es. Pero qué gracioso. Van a votarle incluso los de la izquierda. Hay un montón de sindicalistas que ayer salieron después del espectáculo de la chocita del oro del Club de la Comedia que dio. Que ya seguro que le habrán prometido el voto para las siguientes elecciones. Es irónico. Pero le hace gracia haber perdido las elecciones si no están gobernando. Porque yo creo que a una parte de España no le hace ninguna gracia. No, es que a todos los que te han votado les hace gracia. ¡Ay! Como no te votaron más, no has podido gobernar. ¡Qué pena! La próxima, ¿no? Claro, Borja. Venga, Borja Mari. La siguiente podremos gobernar. ¡Uy! Si no da igual. Tenemos nuestras empresitas. ¡Hola, sindicatos! ¿Qué tal? Ni... ¡Piii! Gracias. Titulares del día.